Nuestra región de O'Higgins, comentar que el balance hasta las 21 horas del día de ayer 29, debemos señalar que no tenemos nuevos casos que confirmar. Repito, este es el balance que se entrega hasta las 21 horas del día anterior, por lo cual la cifra oficial de personas en la región con COVID-19 se mantiene en los 21 señalados anteriormente. El estado de salud de estas 21 personas, señalar que dos continúan aún con pronóstico reservado en una compleja situación de salud, ambos están internados en la clínica Isamédica de Rancagua. Además, tenemos cuatro personas hospitalizadas, que son los casos 6 y 21, los cuales se encuentran en la UCI del hospital regional, mientras que los casos 7 y 9 están teniendo una evolución más favorable. Las otras 15 personas confirmadas con COVID-19 en nuestra región se encuentran en su domicilio, cumpliendo con la cuarentena en buen estado de salud. Como ustedes saben, recalcar el balance por comuna, los 21 casos corresponden a 5 casos en Rancagua, 6 en Machalí, 4 en San Fernando, 2 en Quinta de Tilcoco, 2 en la comuna de Chimbarongo, 1 en Plasilla y 1 en Requínoa. Desde la Seremi Salud podemos informar que nuestro equipo de epidemiología y de acción sanitaria se encuentran trabajando, por una parte, para hacer los controles, tanto los controles que indicaba el intendente, el control de salud, como para hacer el control de los casos confirmados que estén haciendo la cuarentena, aquellos que están en su domicilio, y de los contactos estrechos de estas personas. Por tanto, estamos resguardando la salud de las personas. Obviamente, el balance de la información, en el sentido de que no tenemos ningún caso nuevo hasta las 21 horas de ayer, es positivo, pero como bien ha dicho el Ministro de Salud, no nos puede llamar a la calma. Obviamente, no podemos sacar mayores conclusiones de estos números. Por lo tanto, debemos mantener el llamado a que las personas estén en sus casas en la medida de lo posible, que mantener la medida de distanciamiento social y el lavado de manos. Ese es nuestro llamado desde salud, es lo más importante, el autocuidado. Así nos cuidamos nosotros mismos, nuestra familia, y también cuidamos a la comunidad. En el día de ayer, en función del toque de queda, entre las 22 y las 5 de la mañana, en la región hubo 45 conducidos, de los cuales todos son en función de infligir el toque de queda. Al respecto, quiero hacer un llamado a la población. El toque de queda, insisto, es una de las medidas en que la autoría la ha dispuesto, pero la ha dispuesto con el único y exclusivo idea de cuidar la salud de las personas. De tal manera que objetivamente las personas que no están haciendo caso omiso del toque de queda, en el fondo están dañándose su propia salud y también poniendo en riesgo aquellas de sus seres queridos y personas más cercanas. Eso en cuanto al toque de queda. Desde el punto de vista del control, he dispuesto y hemos planificado puntos de control de identidad, los checkpoints, que insisto, no deben confundirse con los puntos de control preventivo de salud que lo hace la autoridad sanitaria y que ya lo dijo el intendente y la autoridad sanitaria presente, que obviamente es en Angostura, en Rapel de Navidad y en Kelantaro. Esos tres se suman entonces a otros puntos que están planificados y en este minuto se están ejecutando controles. Esa planificación obedece con el objeto de poder determinar en el control de identidad, determinar dos cosas. Primero, si están dando cumplimiento a la cuarentena, que es de público conocimiento. Y segundo, también controlar que la norma de abandonar un domicilio habitual por una segunda residencia se esté cumpliendo. Con eso, estamos resguardando una vez más a nivel nacional y, por supuesto, a nivel regional, estamos resguardando la salud de la población, que es el objetivo más importante de todos nosotros.